Hola, vamos a hablar hoy de los métodos de clase y los métodos estáticos. Existen algunos casos en los que se requiere de extender o restringir el ámbito de un método. Los métodos de clase y los métodos estáticos son un ejemplo de cada uno de estos casos. Vamos a empezar con métodos de clase. Un método de clase puede modificar el estado de una clase, accediendo a los atributos de dicha clase, aun cuando el método es invocado desde un objeto. En lugar de definirse utilizando self como primer parámetro, se utiliza cls. ¿Qué significa esto? De que estos métodos no van a ver los atributos del objeto, sino que van a ver los atributos de la clase de la cual se instancó el objeto. Se define con este decorador classMethod, definición, el nombre y en lugar de self vamos a utilizar cls. Aquí tenemos el ejemplo para ilustrar. Tenemos la clase población censada que tiene un atributo población igual a cero. Y tenemos dos métodos de clase. Entonces, el método opera población, que no tiene un parámetro operador y otra cantidad. ¿Y qué va a hacer? Va a ser modificar el atributo de clase de población a través de la evaluación de una expresión que dependiendo del signo va a ser de suma o resta, tanto del atributo de clase población como del parámetro cantidad. ¿Qué va a ser? Va a ser sumar o restar, dependiendo del operador, una cantidad a nuestro atributo de clase población. El siguiente método de clase es más sencillo. Lo único que va a hacer va a ser regresar el valor del atributo población de la clase. Y luego tenemos otros dos métodos. Uno que es init, en donde está pidiendo el parámetro nombre y el parámetro número, con valor por defecto cero, y ¿qué va a hacer? Va a desplegar un mensaje sobre la creación del objeto y va a asignarle al atributo de el objeto nombre, lo que está en el parámetro nombre, y al atributo población lo que está en el parámetro número. Primero, esta población es la población del objeto. Una vez terminado esto, va a utilizar el método de clase población, con signo positivo significa que va a sumar el atributo población del objeto. ¿Qué significa esto? El atributo población de la clase va a guardar la suma de todas las instancias de población. En el caso de que yo destruya un objeto, entonces lo que va a hacer, va a ser restar la población del objeto al atributo de la clase. Vamos a darle a Shift Enter. Vamos a hacer una lista con cuatro instancias, donde el nombre va a ser Tlalepantla y el número va a ser este, Toluca, con el nombre, y un millón, etcétera, etcétera, etcétera. Shift Enter. Se crearon las instancias. Y vamos a ver cuál es el contenido de población de la clase a través del método despliega total. Lo podemos utilizar con cualquiera de los objetos que se crearon a partir de esta clase. En este caso es el primer elemento de la lista. Y nos está diciendo que sumó 2.450.000. ¿Cuál es el atributo población de este objeto? Son 600.000. Si yo elimino el segundo de la lista, que es Toluca, con un millón de habitantes, le va a restar un millón a dos millones 450.000. Entonces, estos métodos, los métodos de clase no tocan, es más, no conocen los atributos del objeto. Lo único que conocen son los atributos de la clase y van a interactuar con estos atributos. Ahora vamos a hablar de los métodos estáticos. Los métodos estáticos están restringidos en su ámbito, de tal manera que no tienen acceso a los atributos del objeto, ni del objeto, ni de la clase. Se definen de forma idéntica a una función, sin necesidad de ingresar el parámetro inicial self. Entonces, tenemos nuestro decorador, static method, el nombre, los parámetros, y listo. Idéntico a una función. Y para esto vamos a utilizar, como ejemplo, una metáfora de un servidor. Tenemos la clase servidor, en donde vamos a tener un conjunto vacío, que es usuarios activos. Vamos a tener un método init, que me va a pedir un parámetro para dominio, y un parámetro de lista. Y con estos dos, vamos a crear el atributo lista usuarios, que son los usuarios registrados en el sistema. Digamos que es nuestra lista de usuarios que pueden acceder, y un dominio en particular. Tenemos también nuestro método conexión, que nos va a pedir un usuario. Si el usuario está dentro del atributo lista de usuarios, entonces a la lista usuarios activos, perdón, al conjunto usuarios activos, va a añadir el usuario. ¿Qué significa esto? Que se conectó el usuario, y entonces tenemos nuestra lista de usuarios, y los usuarios que estén activos en este momento. En caso de no ser así, va a regresar falso. Y tenemos el método estático ping. Como ustedes ven, se define igual que una función. ¿Y qué es lo que va a hacer? Únicamente, tenemos el parámetro IP, va a regresar ese parámetro, y el mensaje ping. Si ustedes recuerdan, en redes, ping es un comando que lo único que hace es verificar, si un servidor está arriba, aceptando este tipo de peticiones del ping, y el servidor lo que regresa es ese ping. Entonces, con eso nosotros podemos saber, cuánto tarda en llegar este mensaje y regresar, y si el servidor está activo o no. Para eso sirve ping. No se mete con web services, no hace peticiones especiales, no manda ningún tipo de información adicional, simplemente, verifica que el servidor esté arriba. Y para esto, no necesitamos nosotros, ningún tipo de interacción con algún atributo. Shift Enter. Vamos a crear una instancia, en donde tenemos un dominio, y donde tenemos una lista de usuarios, que son los usuarios acreditados, por llamarlos de alguna manera, y bueno, tenemos ping. Su única función es esta, regresar una tupla, con la IP de donde provino, y ping. Este método no hace nada más, no tiene por qué interactuar con otros atributos del objeto. En cambio, vamos a nuestra lista de usuarios, ahí está, esta es la lista de usuarios, que están acreditados, y voy a utilizar el método conexión. El método conexión, sí va a interactuar con los atributos, de hecho, va a añadirse, al atributo usuarios activos. Y ahí está. Entonces, tenemos aquí, un método que no se comunica con nadie, más que con su ámbito, y los métodos normales, que pueden manipular, e inclusive interactuar, con los atributos del objeto. ¡Gracias! ¡Gracias!